¡Suscríbete al canal! Ahora veréis un poco más. Hay un poblado también fuera de la partida en el que vas progresando. Tienes también equipamiento. No sé si puedo verlo aquí. Tenemos inventario. ¿Puedo verlo aquí? No, aquí puedo ver las habilidades. Bueno, ahora lo veremos. Voy a subir otro vídeo al canal secundario viendo un poquito más. Jugaré un par de runes. Quiero ver cómo evoluciona el juego. Quiero ver qué tiene. Quiero ver qué ofrece. Y también me jugaré otra partida en el canal secundario. Por lo cual, si estás viendo este, ya he publicado un segundo vídeo allí. Pásate. Lo tienes en la descripción. Dios, tarda bastante subir de nivel. Vale, level up. Gods of Fire. Esto recuerda mucho a Hades. Bueno, Death Must Die. La muerte debe morir. Se llama el juego. ¿Ok? ¿Qué es esto? Summer, la diosa del fuego. Esto es un poquito Hades. Esto es bastante Hades. Vengeful Strike. Tus ataques se vuelven más fuertes y aplican quemadura. Daño más 21%. Área más 8. Quemadura aplicada 3. Dejas un rastro de fuego allí donde caminas, ¿no? Tu daño global se incrementa. Daño 8. Esto es un daño global. Esto es un daño... Prefiero esto, la verdad. ¡Uh! Ha cambiado, ¿no? La animación de ataque. ¿Hay daño por contacto? No lo sé. ¿Habrá dash? ¡Oh! Tenemos un dash. ¡Qué maravilla! Tenemos un puto dash. Eso me gusta mucho. La barra de experiencia está debajo de mi retrato. Uy. Ven aquí. Toma. Hay bosses también, por supuesto. La run cada vez es más complicada. Supongo que la primera run es imposible de pasar, como en todos los Old Survivors. Y tendrás que morir para poder... ¡Uh! Más de esta mujer. Vengeful Strike. De novato o adepto. Aumenta el daño un 9%. Combustión. Cuando matas a un número de enemigos ardiendo, una explosión ocurre y empuja a los enemigos. Hay que matar a 17 enemigos para que haga esta explosión, ¿no? Enemigos ardiendo dejan un rastro de fuego cuando mueren. Voy a la combustión. A ver, tap. Lo que pasa es que enemigos ardiendo... ¡Ah! Ahí está. O sea, el golpe de fuego ya cuenta como... Como enemigos ardiendo, ¿sabes? Porque... Supongo que les aplica quemadura antes de matarles. Hay que matar a los arqueros, ¿eh? Ven aquí, pelotudo. Esto es un boss. Dice... ¡Ah! Cinturón magnético. Ah, mira. Puedo verlo aquí, en la B. Aquí. Esto es lo que decía. Tenemos un inventario... ¡Uh! ¡Qué guapo está esto, tío! Esto me da 18 al área de empuje, ¿no? Tenemos pechera, casco, colgante, un trinket, supongo. Anillos. Esto es un trinket y esto será un libro. Arma, guantes y botas. Me recuerda un poquito a esos Halls of Torment. Me está gustando mucho lo que estoy viendo, ¿eh? Y llevamos, ¿qué? ¿Cinco minutos? ¿Tres minutos? Me está gustando mucho lo que estoy viendo, gente. No sé si hay cosas por el escenario. Podemos explorar un poco. ¿Otra vez el magnético? Ah, no. Lo de pool... Perdón. Lo de pool es, supongo que, atracción, ¿no? Pool area es atracción. ¿Y eso? Vale, subir la combustión para que haga más daño. Meteor shower, adepto. Caen meteoritas del cielo, dañando a los enemigos y quemándoles. Esto fue bastante bueno, creo. ¡Dios! Muerto. Vale. Perfecto. Déjame ir por la izquierda porque parece distinta esa zona. ¿Tenemos mapa por algún casual? No. ¿Qué cojones es eso? ¡Es un invocador! ¡Eh! Un templo. Un pozo de vida. Te sientes rejuvenecido. Arde, perro. Vale, esto era un boss, parece, ¿eh? Si me deja un cofre es que posiblemente sea un boss. Corazón de fuego. Daño más 8%. Combustión. Sube el daño y sube el knockback. Dejar un rastro de fuego. Prefiero el rastro de fuego. Vamos a ir pillando habilidades, a ver cómo son. Vale, tiene pinta de ser bueno el rastro. ¡Dios, cómo arden! Es muy bueno el rastro de fuego. Me encanta que haya elementos en el escenario. Es una cosa que critico mucho de, por ejemplo, Halls of Tormen, que para mí es mi survival favorito. No hay nada en el escenario. En el escenario está vacío. Los bosses son buenísimos, los enemigos son la hostia, la progresión del juego es increíble, todo eso. Pero no hay nada en el escenario. Moverte por el escenario, más allá de ir a recoger ciertos objetos, no hay nada. Es como en el Vampire. Me encanta que haya algo que hacer en el escenario. Eso lo hace muchísimo, por ejemplo, Nordic Ashes. Nordic Ashes, que es un survival español, que es buenísimo, que es rollo nórdico, rollo de vikingos y tal. Que podéis verlo en mi canal y en el secundario. Es que hay altares en el escenario. Hay altares, hay objetos, hay cofres, hay desafíos. Eso también lo hace Spirit Hunters. Spirit Hunters te pone como una especie de cofre o algo así. Un área y tienes que quedarte dentro y matar enemigos dentro para que las almas absorban no sé qué y tal. Y te desbloquea el cofre y tal. Eso mola mucho, tío. Y eso lo hacen muy pocos for survivors y no sé por qué. ¿Sabes? El darle un poco de movimiento al escenario para que te rente moverte, ¿sabes? Explorar y tal. Porque si no, fácilmente te quedarías quieto en un sitio, te haces fuerte, te pillas algún hábil de torretas y de todo por culo, ¿sabes? Pego bien, ¿eh? Pego fuerte, me han dado algo, una pechera. Más 24 de vida, ¿sabes? Vale, me gustaría que en la demo haya un personaje más o algo que justifique seguir jugando. En Halls of Tormen la demo te duraba 20 horas, ¿os acordáis? Qué locura, tío. Yo a la demo del Halls of Tormen o a la versión de Reaccess... ¡Uh! ¿Qué me han dado? Un arma. Más 30 attack damage. Yo a la demo de Halls of Tormen le eché 20 horas, perfectamente. ¿Qué es este rastro de fuego? ¿Esto hará daño? Ah, que no puedo... No puedo salir de ahí. Está limitado el escenario. Bones to Ash. Let's go. Supongo que habrá más dioses, ¿no? También cuando... En la versión final. Incinerar. Los enemigos ardientes te dan un rastro de fuego. ¡Uh! Podemos combinar ambas cosas. ¡Mire, mire cómo se propaga el fuego! Igual esto está roto, ¿eh? Me vais a perdonar, pero igual esto está roto. Powerful dagger. Ámelo. A ver. 30 attack damage. 30 attack damage. Vale, no hay ninguna diferencia entre uno y otro. Se está acercando el escenario. O sea... Me están acercando a mí. Rushing. ¿Qué? Hostia, me están matando, de hecho. Dame, dame. Dinerito. Vale, se ha ido la... Ok. ¿Qué es esto? 18 pull aérea. Vale, me están dejando los mismos objetos. Son objetos muy básicos. Destroy, dice uno. Mira, este es fuerte. Vale, hay que utilizar el dash justo cuando te vayan a pegar, ¿eh? Porque si no, no hay forma de dodgearlo. Me encanta que los survival cada vez vayan un poquito más allá. Te lo juro, me encanta. Es que es un género en el que puedes meter tantas mecánicas. Podrías meter hasta granjeo. Hay un tío con un escudo. Míralo. Está muerto. Hostia, pero es que está vil de fuego. Está muy rota, ¿eh? Exploremos un poquito, a ver qué hay. Mira, mira, mira. Si es que van muriéndose solos. Está roto, está vil. Meter shower. Un proyectil más. Camino del fuego. Duración... Ok. Vengeful Strike. Un poco más de daño. Quiero explorar, pero también quiero quedarme a recoger las cosas. No, tengo dud... Mierda. ¿Es un boss? Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta de que aquí palmamos, chicos. ¡No! Uy, ¿y ese doble dash? ¿Se muere el boss? Está muerto. ¡Ah! Cuatro de vida. ¡Ah, que hay un libro! La experiencia te ha enseñado bien. Magnetic no sé qué. ¿Qué es esto? Full Heredia. Mierda. Muerto. Vale, ha aguantado bastante, ¿eh? Para ser mi primera run. Continuar. A ver, ahora supongo que veremos esto. La proyección fuera de partida. Estás unlocked. Hemos desbloqueado como el alijo. A ver. Qué bello es el juego. El juego es precioso. ¿No nos parece? Mira, este es el alijo. Y mantenemos las cosas. ¿Puedo guardarlas? Por ejemplo, para no perderlas. Igual las puedo vender. Let's do this. Time. Dios del tiempo. Esta vez será diferente, dice. Vale, quiero ver si hay algo más en el escenario. Parece que no, ¿eh? Pero bueno. ¿Tienes un doble dash? Sí, tienes un doble dash, ¿eh? Debería volver al agua, ha dicho. Vale, no hay nada en el escenario. Te sumerges en el agua. Y volvemos a empezar. Y tenemos los objetos de la run anterior. Vale, por lo cual entiendo que llegaremos un poco más lejos esta vez. Y cada vez llegaremos un poco más lejos, ¿no? Se tarda bastante en subir de nivel, por cierto. ¿Cuánto subí antes en 6 minutos de partida? ¿Subí 6 niveles? ¿Uno por minuto? Aquí hay un altar. Una calavera. Esto es daño, seguramente, ¿no? Death Champion Approach. ¿Cómo? ¿Viene el del...? ¿Este ya? Vale. Solo está Summer. No está otra. Vale, venía Full Strike. ¡Me cago en Dios! Esto es un... Vale. Y pocas campeones, que son enemigos muy tochos. Y claro, te harán cosas muy chulas de inicio. ¡Uh! Le he cagado, que flipas. Tus dashes son más cortos. Pero puedes dashear múltiples veces. Esto es muy bueno, yo creo, ¿eh? ¿Eh? Altar de combate, ¿no? Algo así. Bien, 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 bien. ¡Eh! God Conquest. Este es nuevo. ¿Y este? War Pact. Armadura menos 40%. Ah, la armadura de los enemigos se reduce un 40%. Enemigos que golpeen, disparan, shurikens de ruptura. Blaze, esto es pasivo, autocast. A mi alrededor serán como cuchillas, a ver. Roto, ¿no? Súper grande la cuchilla esa. Exiting Steel of no sé qué. Me han dado un arma rota. ¿Qué me han dado? 16% más de daño enemigos que estén con el 50% de la vida o menos. 10% la velocidad de los proyectiles. No, prefiero esto. Vale, Summer. Experto. Meteor Shower. Combustión. Combustión está muy bien, ¿eh? Combustión yo creo que es el mejor. Lo de las explosiones es brutal. Hace mucho daño las explosiones esas. ¿Cuántos dashes puedo hacer? Vale. Cuatro. ¡Auch! ¡Auch! Ah, vale. Están aquí abajo en amarillo los dashes. Voy a hacer seis dashes en total. Vale, o sea que la progresión del juego radica en llegar más lejos para que los enemigos suelten objetos más raros. Y con esos objetos más raros empiezas una run donde eres más fuerte. ¿No? Más o menos. Aunque seguramente también vayas llevando NPCs al poblado, que te desbloquean ciertas cosas, los dioses estos. Tío, me está flipando el juego. Muchísimo. El apartado visual es espectacular. El gameplay es muy bueno. Se siente muy cómodo el personaje. Enemigos rojos. Ah, no. Los invocados. Bobo. Muere. Perro. Moirá. Y las diosas del destino. Mis ataques tienen una probabilidad de hacer 300% de daño. Un 6% de probabilidad de que esto ocurra, ¿no? Me muevo más deprisa. También es muy bueno. Mis dashes son más largos. Combinado con los otros. Buenísimo esto, ¿no? Pero prefiero el crítico. ¿Qué me han dado? 24 de vida. 24 de vida. Vale. Entiendo que esta es la rareza, ¿verdad? O sea, que el objeto sea gris. Lo típico de los RPGs y los MMOs, ¿sabes? Los objetos grises. Luego verdes, azules, épicos. Vale, Chrome. ¿Qué pasa? Tu velocidad de ataque por cada... ¿Cómo? Ganas velocidad de ataque por cada ruptura. ¿Qué significa lo de ruptura, tío? Alterno, moro, info. Ah, mira. Ruptured. Enemigos afectados reciben 2,5 de daño cada uno de rango que ellos se muevan y 25 de daño por cada uno de rango que reciban knockback. Vale, las cuchillas aplican ruptura. Dos cuchillas. Cadenas de guerra. Pasiva. Cuando matas un número de enemigos con tus ataques, creas una cadena que rota alrededor de ti por un tiempo limitado. Aplicando ruptura. Aplicar esto. ¡Uh, la cadena! ¡Qué guapo! Oye, pues hace buen daño, ¿eh? Está rota. Si la tengo casi siempre activa. Vale, deberíamos buscar algún altar más. Uno de vida sería increíble, ¿eh? Algún altar de vida sería maravilloso. A ver si encontramos algo más por el escenario. Igual hay algún NPC que tengas que liberar o algo. Aquí hay mucha luz, vale. Experiencia, entiendo que es. Obtendremos más experiencia, ¿no? De los enemigos y tal. Más para una oleada grande para pillar eso. Me voy a pegarla ahora. Igual cagué. Tenía que haber esperado a que... Miren a ser más enemigos. ¡Mamá! ¡Au! ¡Mamá! Me están reventando, tío. ¿Vale? Te mueves más rápido. Mis dasis son más largos. Me van a mover más rápido. Me gusta. A ver, mejorar la cadena no sería tontería, ¿eh? La cadena es increíble. Hay que ver también para qué sirve el dinero. ¿Cuánto dinero? Tengo 176 de dinero. Hay que ver para qué sirve eso. Algo podremos comprar. Seguramente en el poblado, ¿no? Algún NPC o algo. Que nos venda cosas. Igual nos venden ítems. Precisamente. Nada, genial el juego, ¿eh? Muy buenas ideas. Muy bien implementadas. Combinan genial todos los elementos que están aplicando. El rollito A de ese está genial cuando salen los héroes. Buen guiño. Necesito ver más progresión, ¿eh? Quiero ver más progresión. Y habrá más personajes. Yo espero que sí. Armas quizá también. ¿Sabes? En lugar de la espada igual te pones otra arma. O igual no. Igual es el arma del personaje y ya está. Si quieres otra arma, utiliza otro personaje, ¿no? Curarte estaría guay de alguna manera. O igual sería esencial consumibles en el escenario, tío. Vuelto. Vasijas y cosas que puedas romper y te den vida. Velocidad de movimiento. Mis dashes son más largos. Mis ataques probabilidad de crítico. Voy a poner el dash. Vale, creo que recupera más o menos un poco la distancia del primer dash. Otra vez el pajarraco, tío. No, me quedé sin dashes, tío. Me quedé sin dashes. A ver. ¿Este es otro personaje? Ahí hay alguien. De hecho, creo que era nuestro personaje inicial, ¿eh? Son caminos. Están rotos. Este es nuestro personaje inicial. ¿Por qué me pones un 2.0 P? Quítame eso. Esto no es 20, ¿eh? ¿Qué estás hablando de mí? Ya veo. ¿Aquí podemos cambiar de personaje? ¿Tenemos algo con ella? ¿Tenemos los mismos ítems con ella? Merris. Elf Sorceres. ¿Tenemos esto? Y empezamos otra run, ¿no? Y con ella desbloquearemos cosas también. Uuuuh. Uuuuh. Gente, qué juegarral. Este personaje lo vimos en el canal secundario. Si queréis verlo, tenéis el vídeo en la descripción. Chicos, death must die. Me ha parecido una pasada. Voy a grabar ahora mismo el segundo capítulo con este personaje. Así que si queréis verlo, abajo. Dejad un like. Nada, juegazo. Chao. 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 Gracias.